Mis amigos de Calentito, me encuentro una vez más aquí con el polémico, aplaudido y de todo, porque también han recibido sus críticas. Mi querido amigo Luis Tipán, diseñador de moda. Duela a quien le duela, señores. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Lo de polémico, no creo, chiquito. Pero vaya, vaya, dice que no es polémico. Vaya, vaya. A ver, bueno, mi querido Luis, resulta y acontece de que otra vez está en el ojo del huracán el diseño de un vestido de moda, esta vez el de Cristina Reyes, por dos cosas. Se casó de rojo y a muchos les pareció que estaba fuera de lugar. Quiero la opinión de un experto. ¿Qué significa el color rojo y qué significa ese, el casarse de rojo? Bueno, Cristina siempre lo dijo, ¿no? Cristina Reyes, nuestra libertadora, dijo que se casaría de rojo y lo hizo. El amor es rojo, el corazón es rojo, los pensamientos de matrimonio son rojos. Así que yo creo que fue la mejor elección. Claro, el rojo también con boca muy sexy, a veces, muchas veces como de mal gusto, pero yo creo que en ella se lo vio súper bien. El trabajo que hicieron en el vestido, muy bien hecho, muy bien ejecutado. Además que es una mujer de un metro ochenta. O sea, imagínate tú, este tronco de mujer en este vestido de quince metros de tela, como dijo Nino Tuma, espectacular. Yo creo que uno debe ponerse lo que quiere y lo que debe a la hora que quiera. En todo caso, no es común ya en otros lados casarse de rojo, de amarillo, de azul, qué sé yo. Sí, lo que pasa es que nosotros somos tradicionalistas y más aún cuando nuestra familia nos inquiere que seamos clásicos, pasteles, vestidos de randa, pero ella no, ella no, ella quiso salirse de eso, ¿no? Y está muy bien. Ahora, ella impone moda porque asimismo hay gente que la ve y la sigue y va a usar el rojo como vestido para un matrimonio civil. Bueno, entonces, mira, nos están dando aquí una clase porque realmente todo el mundo siempre piensa que el matrimonio es blanco, pero sí chocó a mucha gente que la vio así. Sin embargo, otra cosa que chocó fue el traje del novio, que era un traje azul celeste y combinado con el rojo en expresiones que yo leí dentro de las redes sociales, que se veía chulísimo esa combinación. Bueno, el novio creo que es un empresario que no está tan ávido de moda, ¿no? No fue lo mejor, pero tampoco fue lo peor. Lo único que yo sí quiero resaltar es que el término le quedaba como un poquito pequeño. Se la veía, se dibujaba mucho la silueta, la barriga, se lo veía bonachón, no se lo veía tan sobrio y elegante como Cristina, ¿no? Pero bueno, su mundo es de empresario y yo creo que, pues, en esa parte no fue tan bien aconsejado. O sea, en otras palabras, el traje del novio le quedó, era chiquito, apretado y le hacía brotar la pancita. Claro, de perfil se lo ve y tú sabes que en un traje muy bien estructurado puedes esconder, puedes esconder, pero no se lo veía. El color no estaba mal porque era playa, era manta, él es joven, podía usarlo, solo el entallaje del terno. Perfecto, microviejo, así mando un saludo para toda esa gente de Calientitos que te ve y que te aplaude. Gracias, Calientitos, siempre por estar aquí, pues, muchos éxitos y adelante. Le faltó para ustedes, arriba, aquí es uno. Bueno, un saludo.